¡Hey! ¿Qué pedo? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Leyendo algunos de los comentarios, noté que algunos hacen siempre la distinción sobre qué es jugar arena y qué es jugar en modo competitivo. Tomando justamente ese pequeño gran debate que ustedes siempre arman, veamos cuáles son las reales diferencias entre el modo arena y competitivo. Abordando lo básico, está que ambos utilizan las reglas de sifón. Tal vez algunos de ustedes no comprenden qué es sifón, se los aclaro rápido. Es por cada kill que consigues, obtienes puntaje. Esto no es obligatorio, pero en estos dos modos de juego regularmente se consiguen puntos por lo mismo. Cada que consigues una kill, obtienes cierto porcentaje de salud, además de materiales. Si bien para muchos es lo mismo, tienen ciertas diferencias. Primero, ¿qué es lo que se gana en cada uno? En modo arena solamente mides tu capacidad, tus proezas, sabes realmente si eres capaz de manejarte en una situación complicada con personas que tienen tu misma habilidad o similar. Y del otro lado, en modo competitivo, al inicio te toca con jugadores de cualquier tipo que puede que tengan mucha habilidad, puede que no. Pero al menos hasta el momento en el cual no puntúes gran cantidad de puntos, valga la redundancia, no vas a encontrarte con jugadores con nivel similar. En dado caso, ahí vale un poquillo más el cómo juegas la partida, la habilidad, el movimiento y el cómo te desempeñas. Si puedes conseguir kills está perfecto, pero si puedes hacer puntos por posicionamiento estará mejor, porque al final de partida todas las personas reunidas en un solo lugar significa muchas kills más puntos. Y esto te va dando un pequeño subidón de puntos, el cual es bastante benéfico a la hora de terminar cualquier ronda. Al momento de finalizar una partida en competitivo, obviamente obtienes puntos, puntos un poquillo más importantes que los de modo arena, como ya les mencioné. Porque todos estos puntos te ayudarán a conseguir earnings. Los earnings son las ganancias o todo el dinero generado a través del juego y eso va aumentando un poquillo más tu prestigio como jugador. Porque si bien cualquier persona, perdón por lo que les estoy diciendo, puede llegar a Champions solamente con algo de tiempo, no cualquiera puede llegar a cierto puntaje y tal vez ser de los 100 mejores, de los 5 mejores, de los puntajes que sean los cuales obtienen ganancias de ese torneo o de esa competencia en un corto periodo de tiempo. Actualmente existen competencias, cash cops y demás para diferentes plataformas. Esto es actual, no tiene mucho que lo implementaron, pero aún así se agradece bastante. Porque no es lo mismo el competir en una consola que en una PC. Mucha diferencia se ve a la hora de los puntajes en torneos. Ejemplo muy claro es que en consolas regularmente se alcanzan los 100 puntos, 120 a lo mucho y en PC en ocasiones se llegan a los 200, 250 creo que es lo máximo que he visto en una sola cash cop dependiendo de la costa también o la región en la que juegues. Es abismal en ocasiones el tipo de puntajes que es el número 1 e inclusive, y no me dejarán mentir muchos jugadores de celular y esto lo vi en Brasil porque pues esa es la región en la que lo vi, que el ganador, el que tenía el puesto 1 solo había juntado 27 puntos. No tengo nada en contra de ninguna plataforma, pero en serio hay que aceptar que para un modo competitivo tenemos que hacer la diferencia de lo que queremos y lo que podemos. Porque realmente aunque queramos hacer cualquier cosa que nuestra consola no aguante, si es que pues se empieza a petar todo el juego no se va a poder nada más chicos. No es problema suyo, sé que muchos de ustedes tienen talento ahí guardado que en muchas ocasiones no pueden explotarlo, pero tienen que aceptar y adaptarse a lo que tienen. Pero eso no lo tomen como excusa, claro que pueden lograr grandes cosas, pero tienen que hacerlo y adaptarlo a los limitantes de cada plataforma. Dos cosas fundamentales en los modos competitivos a diferencia del modo arena es el ping y la habilidad. Ya se ha comprobado por muchos jugadores, llámese el caso de Mongra, el Mr. Savage, de Benji Fischi o Benji Pescado como ustedes le quieran decir. Sobre el jugador que ustedes quieran que ha jugado Cash Cops o bien que juega de repente modo arena, el lunes de Fortnite con otros jugadores de otra parte del mundo. Que pueden pelear igual o mejor que muchas personas en su propia costa. Pero al menos para competitivo es muy recomendable que tu ping sea mínimo de 40 para abajo. Inclusive 40 ya es mucho, tal vez apostaría por un 30 que sería lo indicado para no perder por ese tipo de reemplazamiento de muros. Porque las construcciones no se te spamean o porque en muchas ocasiones intentamos hacer movimientos arriesgados o salvarnos en un momento en el cual nos intentan tirar con una construcción rápida. Pero no se ponen las piezas a tiempo o bien no alcanzamos a reaccionar y el juego no procesa el movimiento como lo estamos haciendo o como lo queremos hacer. Suenara excusa pero para las personas mortales las cuales sufrimos por reemplazamientos de muros las sufrimos bastante por un nivel de ping demasiado alto. Hay jugadores que tienen talento nato además de seguimiento y práctica diaria. Pero tenemos que tomar en cuenta que para muchos es bastante complicado el jugar a su nivel o jugar similar si es que tenemos ese problemilla del ping. Y ahora saliendo un poco del tema pero aún tiene relación con lo mismo son los equipos competitivos. He visto infinidad de publicidad en Facebook, en Instagram, en Twitter, inclusive en Youtube ofreciendo que te unas a su equipo de eSports. Ese equipo súper famoso que solamente en su casa conocen pero que aún así te prometen sueldo, que te prometen la luna y las estrellas pero terminan siendo un fraude. Una cosa es tener algún grupo de amigos el cual forma un clan, el cual tiene ganas de hacerse conocido, de competir tal vez por su cuenta. El cual no requiere que tengas que utilizar dinero, de invertir dinero en el mismo, que no requiera contratos o que no requiera algún tipo de servicio especial. Además de cambiarte el nombre o algo similar con su clan. Otra cosa son los equipos realmente conformados para competir. Hay muchos equipos que nada más por sus ganas, por sus huevos, se quieren llamar competitivos pero realmente ¿en qué compiten? No hay mucha relación, no tienen ni idea sobre cómo es esto y en este punto no voy a andar tanto. Solamente quiero que tengan mucho cuidado con que firman, si es que les piden datos personales, si es que les piden que hagan algo especial, si crean contenido para ellos. Pero realmente nada más los tienen trabajando a lo tonto porque realmente no tienen ganancias. Tengan mucho cuidado con eso chicos porque he visto a mucha gente perder dinero, perder tiempo con ese tipo de personas que solamente las estafan. Y demás cosas que no vale la pena mencionar, solo tengan cuidado. Cambiando de página, otra similitud que tiene el modo arena y el modo competitivo es la forma en la cual juegan las personas. Hay pequeñas grandes distinciones entre cada una, pero al menos la más importante y que tienes que tomar siempre en cuenta. Es que no es lo mismo el estar peleando o enfrentándote en un modo competitivo que en modo arena. Como sea, en arena no pierdes nada, son tus puntos que puedes recuperar fácilmente en otra partida. Solamente le das a listo, esperas unos minutos para que te empareje y ya está. Obviamente duelen, claro que sí, cualquier punto duele. Pero no es lo mismo que te maten en una partida y tengas ya contadas ciertas limitantes de veces que puedes entrar a otra partida para participar en el mismo torneo. Además de que si eres observador, notarás que la gente juega más cerdo. Me refiero a que campean, si ven que no van a poder en un enfrentamiento, corren despavoridos. Ya no los encuentras, desaparecen totalmente, se salen de la partida en muchas ocasiones para no darte el punto, pero obviamente ya te lo dan. Hacen tier party, juegan solamente por free kills porque no quieren arriesgar sus puntos y todo esto es comprensible. Claro, estás peleando dinero, no solamente puntos vacíos, digámoslo de alguna manera. La recomendación que les doy para este tipo de partidas es que jueguen el doble de precavidos. Sean un poquillo más tranquilos en este modo de juego porque obviamente vas a encontrarte jugadores que te maten injustamente. Las armas a veces tienen el mismo problema que en otros modos de juego, de que no dan el daño que es. Resulta que el enemigo ya tiene 10 armas cuando tú apenas encontraste escudos, te terminan matando de quién sabe dónde. Así que paciencia chico, si es que puedes perder o ganar esta partida, solamente tómatelo como eso. Una partida, porque la siguiente la puedes remontar, puedes ganar 20 puntos, 30 puntos. He visto jugadores, caso Benji Fishi, que en su última partida se hacen 30 puntos de kills, de posicionamiento y también de ganar la partida. Así que no te desesperes si es que vas perdiendo 2 o 3 partidas sin impuntuar nada, solamente enfócate en hacer puntos. Y como último punto de este video es nunca te malviajes, nunca te hagas ideas o ilusiones antes de tiempo. Si bien vas ganando, vas en top 1 de la tabla en las primeras partidas, nunca te confíes. Es lo peor que puedes hacer, porque muchas veces juegas a rushear, juegas a ya no me pueden alcanzar, solamente voy a jugar por posicionamiento y ya gané. No, esto no se acaba hasta que se acaba, valga la expresión. Porque en muchas ocasiones sucede que el que va en top 1 ya hizo su última partida, pero todavía quedan los últimos minutos donde unos jugadores alcanzaron a entrar, los que estaban en top 2, 3 o puntajes un poquillo abajo del primero. Y al terminar la partida remontan y ese jugador que iba en top 1 termina como en top 15 o a veces ni siquiera alcanza a clasificar. Porque recuerda que no estás peleando solamente con tu colonia, estás peleando contra toda tu costa e inclusive jugadores que vienen de otras costas a intentar ganar algo de dinero en una competencia. Así que chicos, espero que les haya gustado, si ustedes tienen otro punto ya saben que me lo pueden poner en la parte de los comentarios. No olviden seguirme en Instagram y agradezco a todos los que han comprado con el código de creador Gorila Soviético. Ya saben que yo soy Drip del Gorila Soviético, bye bye. ¡Suscríbete al canal!